Hola amigos de youtube y bienvenidos a una nueva aventura. Mi nombre es Luca y soy el italiano motero. Me dedico a hacer rutas en moto por España intentando contar mis viajes con algo de acento italiano. Desde que compré la Yamaha TENER 700 World Ride me ha picado el mosquito del off-road y ahora no hay ruta que haga en la que no me meta por pistas de tierra. Llevaba tiempo planeando una ruta a uno de los mayores desiertos de Europa. Sí, sí, habéis escuchado bien. Desierto, el del gorafe, que está en Granada, a unas dos horas de mi casa. Así que aproveché un fin de semana y me pire para explorar en solitario lo que yo considero el Disneyland del off-road en España. Acompáñame en este viaje de aventura. Después de la intro, empezamos. un saludo. Un saludo. Un saludo. Bueno, antes de empezar, dejadme explicar brevemente de qué va este viaje. Yo vivo en Málaga y de aquí a Górafe hay como mucho dos horas en autovía. Pero pudiendo ir por pistas, ¿para qué pisar la aburrida autovía? Así que me monté una ruta todo guapa desde Málaga a Granada por pistas. Y después tenía otros dos días para explorar el desierto del Górafe como Dios manda. Tenía que ir al viaje con un amigo, pero este se rajó al escuchar de que iba a entrar un frente de lluvias. Así que me tocó ir solo. Y nada, aquí estoy ya saliendo desde una gasolinera de Vélez Málaga para ir a coger la primera pista de tierra. Venga, estamos, por cierto, no lo he dicho, estamos en Cajís, Cajís, la salida de la gasolinera de Cajís. Y ahora vamos a coger un par de pistas. Nos van a llevar hasta el envase de La Viñuela, provincia de Málaga, en la comarca de La Charquía. Vale, por aquí ya empezamos la primera pista de la tarde. A ver cuántos somos capaces de hacer. El track tiene 10 pistas. Bueno, esta es la primera. Y hasta La Viñuela, que está por ahí abajo, debería haber un par de pistas fáciles. Vamos a subir el boquete de safarraya, que es aquel que se ve allí al fondo. Bueno, se ve, lo veo yo, en la cámara no se veré nada. Pero bueno, venga, vamos a darle caña. Vamos. Estamos en La Charquía. Y esta es la comarca de la costa tropical. Porque aquí se cultivan mango y aguacate principalmente. Cultivos que, como bien sabéis, requieren de mucha agua. Y ahora mismo estamos en crisis hídrica, aunque haya llovido bastante en el último mes. El embalse de La Viñuela, que es el que provee a toda esta comarca de agua, está en mínimos históricos y sigue en mínimos históricos. Así que poca broma. Ya os digo, detrás de esa colina está el pantano de La Viñuela. Ahora no se ve. Y bueno, si no he dicho el objetivo de hoy, es el de llegar a Guadix. En la provincia de Granada. Pasando por Granada y haciendo cuantas más pistas off-road posibles. Tiempo permitiendo, porque ya son las 5 y media. Mañana ya es el track del Gorafe. Onde haremos una ruta circular por el Gorafe. Pero eso ya lo dejamos para otro episodio. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, la verdad que lo he metido como pista a esta, pero no, pista no es. Esto está todo asfaltado. Ahí hay un trocito de pista, a ver lo que dura. ¡Hola! 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 Oigo ruido de perro y no me gusta. Están ahí, en atrás de una reja, dos perrascos. La mamá que están encerrados, eh. La verdad es que le tengo terror a los perros. Me gustan más los gatos. ¡Hola! A ver, me refiero a los perros sueltos que están en el camino y suelen atacarte porque están defendiendo su territorio, como es normal. Aquí está el pantano de la viñuela. Bonito, eh. Bonita estampa. Hombre. Podría tener más agua. que está, pero por lo menos, por lo que se ve, a la última lluvia sí que han descargado aquí, eh. Vamos a darle hasta la siguiente pista porque se nos va haciendo tarde. ¡Vamos! ¡Vamos! La sección Periana. Y aquí en esta carreterilla hay buenas curvas. Nos podemos divertir también haciendo curvas. Este es el baquete de estafarraya. Aquí lo veis. Delante de mis ojos. Para vosotros. Y aquí está el túnel en la roca. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Vamos! chicos mira donde estoy es el boquete de safaraya con la tenera pegas a moto vamos para allá bueno ya sí que sí retomamos el camino vamos para aquí hacernos cuatro fotos pero son las 7 y tenemos que llegar a Guadixi no estamos ni en provincia de Granada dos horas para llegar aquí desde mi casa en Benajarafe que está aquí al lado de hecho a ver cuántos kilómetros he hecho 57 muy bien a este ritmo llegaremos en qué año no lo sé pero llegaremos y ahora he puesto el Google Maps directo al punto de inicio de lo que en mi track que os recuerdo os podéis encontrar en Wikiloc sería la novena pista y son la 9 y la 10 seguidas son pistas muy bonitas que ya la hice y que llegan a Granada y aunque no lo había previsto en principio mis planes se vieron alterados para sortear el frente de lluvia que iba entrando por la península y por eso decidí salir antes y recortar el track que en principio iba a ser todo por pistas hasta Granada aquí no me quedaba otra que saltarme las siguientes dos pistas y hacer un tramo de carretera hasta llegar a la penúltima pista de la tarde bueno pues parece que hemos llegado al punto en el que por aquí debería empezar la otra pista esta es la pista 9 os recuerdo que si seguís mi track desde la pista 5 he saltado a la pista 9 y que la 9 y la 10 van muy seguidas son las últimas dos pistas del track y en total son como unos 20 kilómetros hasta llegar a Granada estamos en las inmediaciones de como era uff no me acuerdo ya lo pondré aquí y veis aquí charquitos esto significa que por aquí ha llovido hace poco la pista está seca pero sí que hay charcos de agua vamos a ver si no nos complicamos demasiado la vida para mí es la pista número 5 pero recuerdo que del track sería la pista número 9 número 9 ya he mojado la moto esto se tenía que transformar en un infierno no vengáis si ha llovido si ha llovido esta pista o la saltáis o como haya indicaciones de que haya llovido por aquí no me tae de verdad porque pasarlo mal para qué por lo menos esa es mi filosofía pero si te gusta conducir en barro pues ya es otra cosa a mí personalmente no me gusta aquí ya estamos al lado a mi derecha está el río Genil y no es que lo vea pero lo lo estoy oliendo y lo que estoy oliendo no es demasiado bueno porque se ve que a ver vamos a decirlo en plan vamos a decirlo con todas las letras huele a mierda eso es lo que hay y está lleno de mosquitos pequeños hoy 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 la comida referida antes en el suelo está la trazada de motos o de coches que han pasado por aquí cuando todavía estaba embarrado y han dejado un surco que si mete la rueda allí pues ya te desequilibra como me está pasando ahora mismo aquí dirección granada uy uy mirad aquí esto esto en mojado es el festival del barro mirad 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 la trazada de de los coches de las motos mirad aquí está un río y por aquí por aquí debemos saber por donde me meto vale dale 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 que salimos menos más jaja venga un buen rebaño de ovejas vamos a asustar todas al perro no 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 te voy a hacer nada de los perros dice yo decía yo decía yo de los perros Aquí está la depuradora El olor de la civilización Vale, estamos casi a punto de salirnos de la última... Bueno, hemos salido ya Esto es... Aquí se termina la pista Y ahora vamos a ver Vamos a ver cuánto falta a Wadix Una hora y media No, 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 no No, 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 no No puede ser, tío Una hora y media Una hora y media Pero espérate, espérate Opciones Evitar autopista, no Autopista Ah, 46 minutos Y nada A partir de ese punto Ya tocaba hacer autopista Porque ya eran casi las 9 de la noche Y yo había quedado con el dueño de la casa Que había alquilado para el fin de justo a las 9 Al final no quedaba otra que meterse en autopista Y al llegar la casa estaba llena de motos Había cuatro aparcadas Y dos que acababan de llegar Les pregunté si iban a cenar algo Y quedamos para ir a un bar Nada más dejar los Bartolos en la casa Pues ya está He llegado Había un par de moteros Que acababan de llegar también Con dos BMW X R1000 Que son de Mallorca Y que van para Jerez mañana Y ahora me voy a acoplar con ellos Para ir a un bar a cenar algo Así que nada Os cuento después como he ido a otra cosa Venga Y ya os digo Me cayeron muy bien Y pasamos un rato agradable Acompañados de mucha cerveza Yo me tomé una hamburguesa Que no me dio tiempo en grabar Y claro En Granada Con la cerveza te ponen su tapa Estas eran de torresno Y costillas fritas Y mañana nos metemos de lleno En el desierto de Gorafe Pero antes Iremos a visitar Alquife El pueblo En donde uno de los moteros mallorquines Nació Y que dejó Para no volver Hace 42 años Así que me pareció Una historia muy bonita que contar Y que veremos En el próximo episodio Este lo cerramos aquí Y por supuesto Si te ha gustado el vídeo No te olvides de seguirme Y de darme un like Venga Hasta luego Luca Hasta luego Luca Hasta luego Luca Hasta luego Luca Hasta luego Luca